Amigos, en el vídeo de hoy vais a volver a poder elegir vosotros mismos cómo queréis realizar un revelador RAW, si de una manera o de otra manera y cuando lo vais a hacer después de la intro. Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a Processing RAW, ya sabéis vuestro canal de youtube, vuestra página web, vuestra página de facebook dedicada al procesado fotográfico y donde hoy, hoy, vuestra página dedicada al procesado fotográfico va a hablar del procesado fotográfico que hacía mucho que no lo hacíamos, bueno desde la semana pasada, pero como hicimos lo del vídeo de Sony, muchos de vosotros me habéis dicho ¿dónde están los revelados? La semana pasada realicé ese Elige tu propia aventura en el cual podíais elegir si revelar un archivo con Capture One o si revelar un archivo con Photoshop, tenéis el vídeo por aquí o por aquí tenéis el vídeo en el cual podéis verlo y es una auténtica pasada, os ha gustado tanto que lo que he pensado es esta semana volver a realizar los revelados RAW que realizaba hace dos o tres meses con Lightroom, pero empezar a hacerlos con Capture One como me habéis pedido y como me gusta el rollo de Elige tu propia aventura, lo que vamos a hacer es elegir cómo revelar este archivo RAW que tenéis aquí decidiendo si lo queréis hacer siguiendo mi flujo de trabajo con esos estilos, con esos cinco pasos, pim, pam, pum, pam, en cinco minutos lo vais a tener revelado o si queréis ser vosotros los que realicéis el revelado desde cero sin utilizar estilos de manera totalmente artesanal. Ya sabéis que el revelado con los estilos es un revelado basado en un flujo de trabajo que realicé hace aproximadamente cinco o seis meses en el cual podéis ir añadiendo cinco estilos o seis estilos en función de lo que queráis hacer y cada estilo trabajando con máscaras vais a decidir dónde aplicar los ajustes. De esa manera vais a realizar un revelado tipo Fine Art de manera bastante sencilla y bastante rápida. Problemas que muchos de vosotros creéis o preferís realizar el revelado vosotros de manera personal y de manera artesanal sin utilizar ninguno de esos estilos. No lo entiendo porque están bastante bien y vais a realizar lo mismo pero pasando por muchos más pasos que yo he tenido que realizar previamente pero lo vais a poder hacer. Así que en este vídeo vais a poder decidir vosotros al final si queréis realizarlo utilizando los estilos o si queréis realizar el revelado vosotros mismos. Muy importante una de las cosas que siempre me decís es que una foto o que cada archivo RAW es diferente a otro archivo RAW y que no se puede aplicar el mismo flujo de trabajo. Por eso esta manera de trabajar con estilos es tan fabulosa el entender cómo funcionan porque al ir trabajando en capas vais a ser vosotros los que con máscaras, con pinceles y con la opacidad de las capas decidáis qué es lo que vais a hacer. Esto en Lightroom es imposible por eso los presets de Lightroom a mí nunca me han gustado y nunca los he hecho aunque me los habéis pedido por activa y por pasiva pero en Capture One es totalmente diferente porque es parecido a Photoshop vamos a tener capas, vamos a tener máscaras de capa y vais a ser vosotros los que en función de vuestro archivo decidáis dónde realizar el ajuste. Personalmente creo que es una auténtica revolución, creo que es una pasada, todos los que habéis descargado los estilos os encanta así que vosotros mismos decidid cómo queréis revelar vuestro archivo utilizando estilos, 5 minutitos todo muy fácil, todo muy sencillo o queréis hacerlo de manera artesanal pulsad aquí, clink, 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 si queréis realizar el revelado con estilos pulsad aquí, clink, 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 si queréis realizar el revelado de manera artesanal vosotros decidís.